Arrancamos la recorrida con el partido entre Independiente de Neuquén y Chipoleti. Espectacular el recibimiento de la gente local. También hubo visitantes en este partido para este triunfo del Alvinegro con este tanto de Eduardo Vilche, el Ectiro Federal de Rosario y Unión a Conquija, entre otros, que le daría el triunfo al conjunto Alvinegro en condición de visitante que se prende, se mete expectante en la zona sur. Y nos vamos a Rionegro para ver el empate entre el Deportivo Roca y Villamitre, uno a uno. Finalizó el encuentro, abriría el marcador a los nueve minutos de la primera parte Alan González para la visita para el verde y negro de Bahía Blanca, pero empataría a los 31 minutos. Jorge Romero para el Deportivo Roca, uno a uno. Terminó el encuentro entre los dirigidos por La Espada y los dirigidos por Sergio Priscianiuk. El ex-Belgrano Santa Rosa Romero que marcaría, hay que decir que fue el duelo entre puntero y escolta de la zona, no se sacaron ventajas. Vamos a cambiar de zona, a ver el triunfo. El primero en el torneo para Rivadavia Lincoln, que venció como visitante en la última del encuentro ante Agropecuario, que venía muy bien, le sacó el invicto. El equipo rojo dirigido por Schiavi, con este tanto de Maximiliano Russo, un verdadero golazo para la visita, que se llevó tres puntos importantísimos para Lincoln. Gran recibimiento para Alvarado, que ganó 1 a 0, frente a Belgrano de La Pampa en el Milena y es el único puntero de la zona 2 del Federal A. El único tanto del partido, lo convirtió Wilson Alvaracín, el mejor de Unión de Mar del Plata, para darle la punta a Alvarado en la zona. El ex-Dálmine también, el goleador, el fantasma Alvaracín. Vamos a ver ahora el triunfo, el primero también en el torneo para defensores de Villa Ramallo, mientras vemos la salida de Rago, que hizo sufrir a más de uno en pico, pero sin embargo terminó bien el arquero gambeteando varios jugadores. Luego el tanto de Diego Bielkiewicz, el ex-Sol de América de Formosa, y gimnasia y tiro de salta, entre otros, sobre la hora, para darle el triunfo al granate. Muy buena victoria en el serpentario de Desamparados, 2 a 0, frente a Gutiérrez Sport Club de Mendoza, que estrenaba técnico, ya que a Baurre el cachorro volvería a la dirección técnica del perro mendocino, pero fue derrota, porque el primer tanto del partido, lo convirtió Juan Bueno, a los 12 minutos de la segunda parte, era el 1 a 0, para el víbora que estaba jugando de local, y un minuto después llegaría el segundo tanto del partido. Emilio Ochoa pondría el 2 a 0, luego de la mala reacción del arquero de Gutiérrez, para marcar lo que sería el segundo tanto. 2 a 0, ganó Desamparados en el serpentario. Y primer triunfo en el torneo para el conjunto local, que salió del fondo de la tabla, y lo dejó en esa posición a Gutiérrez. Vamos a ver al puntero ahora de la zona, gimnasia de Mendoza, que venció 3 a 0, Unión de Villa Krause, penal para el conjunto Pituco, convertiría Pablo Alvarenga desde los 12 pasos, Palacios Alvarenga, el ex Sol de América de Formosa, que define, vemos la repetición, el tanto del 9 el goleador, luego llegaría el tanto de Arce, un golazo del ex Gutiérrez, que define muy bien el zurdo de Rulos, que anda realmente muy bien en este torneo, uno de los mejores jugadores que dio la provincia de Mendoza, para muchos periodistas calificados, muy buena la definición de Arce, y luego iba a llegar un penal, otro más, sobre el mismo Arce no quedan dudas, iba a volver a convertir Pablo Palacios Alvarenga de penal, para cerrar este 3 a 0 del conjunto mendocino, el conjunto local, sobre el azul de Villa Krause, los dirigidos por Antuña, que se encuentran en un mal pasar en este torneo, la definición de Alvarenga para el 3 a 0 final. Gimnasia que quedó puntero en la zona Cuyana, nos vamos a ver ahora, el triunfo de Uñuna Conquija, 2 a 1 en San Luis, frente a Juventud Unido Universitario, que abriría el marcador, con el tanto de Nicolás Slimens, a los 3 minutos de la segunda parte, pero a los 32 llegaría el empate del conjunto catamarqueño, de la mano de Diego Martínez, el exjugador de Aldo Cive, entre otros tantos equipos, para poner el 1 a 1, para el estanciero, allí vemos la repetición del tanto de Martínez, pero no quedaría allí la cosecha Uñuna Conquija, ya que llegaría el segundo tanto, por parte de Leandro Ledesma, 2 a 1, ganó el conjunto de Víctor Rígido. El Coco Ledesma, primer triunfo para Conquija también, en el certamen, el exjugador de tiro federal, gran jugador Coco Ledesma. Vamos a ver el 1 a 0, también primer triunfo de San Lorenzo Alem, ante Mitre de Santiago, Facundo Rivero, de tiro libre, el golazo para el conjunto local, a los 6 de la segunda parte, hay que decir que también se fueron expulsados, Leonardo Rojas y Matías Camisay, en el conjunto visitante. Lluvia de goles, en el padre Martí Arena, ganó San Jorge, en calidad de visitante, 6 a 3, sobre Juventud Antoniana, abriría el marcador, Germán Majenfisch, golazo, tremendo remate de afuera del área, para poner el 1 a 0, a favor del conjunto tucumano, luego, llegaría la respuesta, 3 minutos después, para Antoniana, con otro gran remate de César More, para marcar el 1 a 1, el zurdo lateral, Exan Martínez de Tucumán, de buena pegada, lateral volante, que la cuelga del ángulo, golazo. Luego, llegaría otro gol más de San Jorge, allí, la mano, en el área, finalmente, terminaría cobrando, el jugador de Antoniana, aquí sería expulsado, sería Raúl Gorostegui, quien vería la tarjeta roja, y terminaría cambiando por gol, Juan Cabrera, para poner el 2 a 1, de San Jorge, pero hasta allí, todavía no terminaban las emociones, seguirían, en la noche del padre Marte Aren, y el tercer tanto, lo convertiría nuevamente, Magic Fish, muy buena definición, del delantero, de San Jorge de Tucumán, para poner, en el primer tiempo, 3 a 1, a favor de San Jorge. El ex gimnasia y tiro de Salta, y Colón, entre otros, el santafesino, que está viviendo, un muy buen momento, en San Jorge de Tucumán, y luego, llegaría el tanto, de Maximiliano Osurac, el ex belgrano de Parará, para poner el 4 a 1, parcial, para San Jorge, y era goleada ya. Ya era goleada, pero llegaría el descuento, rápido de Juventud, por parte de Carlos Ramadán, la respuesta rápida, de Juventud, y otro más, para poner, otro descuento, por parte de Cristian Girard, 4 a 3, y va hasta allí, el encuentro, y la gente del santo, que se ilusionaba, pero seguiría otra vez, San Jorge iría por más, el 5 a 3, lo convertiría a César Montiglio, el ex jugador de Atlético de Tucumán, entre otros, que no lo grita, por su pasado, en Juventud, en Toñana, y para cerrar, la goleada, para San Jorge, llegaría otro más, de César Montiglio, absolutamente solo, para definir, y poner el 6 a 3, final, goleada de San Jorge, en el Padre Marte, en la frente a Juventud. Dos partidos, derrota consecutiva, para el conjunto salteño, hay que decir que Montiglio, en dos minutos, lo líquido, el salteño, que anda bien ahora, y que ganó, el gimnasia y tiro de salta, que acumula dos, pero ganados, los tantos del conjunto visitante, lo convirtió, Nicolás Aguirre, el mendocino, ex-Antoniana, justamente, convertiría, los tres tantos, del conjunto albo, que ahora, con el Chau Chavianco, se ilusiona, en el torneo, está viviendo, atravesando un gran momento, en el debut, de Salvador Ragusa, en el banco, de Concepción, de Tucumán, no pudo ser, para el conjunto local, el conjunto, dirigido ahora, como decíamos, por Ragusa, que iba a descontar, a través de Nicolás Alonso, sin embargo, fue victoria, de gimnasia y tiro, quedó libre, en esta zona, el conjunto merengue, de Zapla, que sigue, en la cima, de la misma. Muy buen triunfo, de Solda América, en Formosa, 2 a 0, frente a Chaco Forever, abriría el marcador, Claudio Santa Cruz, a los seis minutos, de la primera parte, prácticamente, del vestuario, ya Solda América, ganaba, en la provincia, de Chaco, y el segundo tanto, ya irá por parte, de Jorge Filippi, muy buena definición, mano a mano, con el arquero, para poner, el 2 a 0, que sería final, para llevarse el triunfo, a la provincia de Formosa. Gol de Solda América, Gol de Solda América, y a Formosa vamos, para ver al puntero, a Patria, que en esta no pudo, e igualó 0 a 0, ante Sarmiento de resistencia, sin embargo, iba a tener, la gran oportunidad, en su goleador, en Hugo Troche, que de penal, lo iba a malograr, iba a pegar en el travesaño, y se iba a quedar, con esta igualdad, en condición de local, el conjunto formoseño, que huele a poco, sin embargo, sigue en la cima, de la zona patria. Y en lo que fue, el anticipo de la fecha, jugado el 28 de septiembre, de este encuentro, ganó, Unión de Sunchales, 1 a 0, frente a Gimnasia, de Concepción del Uruguay, el único tanto, lo convertiría, Jorge Solari, en contra, a los 40 minutos, de la segunda parte. Con ayuda de Salvatierra, al delantero de Unión de Sunchales. Vamos a ver el gran triunfo del Depro, sobre el otro equipo de Sunchales, Libertad, el tanto lo convirtió, Walter Bravo, el primero, luego, Iván Valente, iba a marcar, el 2 a 0, para el conjunto, entre Riano, que anda muy bien, en condición de local, poniendo, la diferencia, en el marcador, sobre el final, de la primera parte, el tanto, de Valente, luego, iba a descontar, para el conjunto, visitante, el goleador, el Messi, Matías Esbrum, ya en la segunda mitad, iba a convertir, poner el 2 a 1 parcial, sin embargo, Lautaro Robles, el as de espadas, que tiene el conjunto, entre Riano, el Depro, iba a sellar la historia, poner el 3 a 1 final, para el conjunto, dirigido por Orsayet, que sumó, tres puntos importantes, en condición de local.